Ahora continuamos con ejercicios de circuitos, dice de acuerdo al diagrama cuál es la resistencia que si se le aplica un voltaje de 60 voltios produciría una corriente de 3 amperios, entonces vamos a dibujar la corriente, bueno ahora tenemos que hallar la resistencia entonces tachamos aquí y nos quedaría que resistencia es B sobre I, entonces tenemos que voltaje es 60 voltios y corriente es 3 amperios, entonces nos daría 20 ohmios, esa es la respuesta del ejercicio. Siguiente ejercicio, si el foco del circuito del diagrama tiene una resistencia de 100 ohmios y una corriente de 1 amperio, cuál será el voltaje producido por la fuente, entonces dibujamos acá la corriente que es 1 amperio, 1 amper que es en inglés 1 amperio en español y dice que hay una resistencia de 100 ohmios, esa resistencia la tiene este foco, 100 ohmios, entonces necesitamos hallar el voltaje producido por la fuente, entonces como necesitamos hallar voltaje tachamos acá y nos queda que voltaje Voltaje es igual a corriente por resistencia, es decir voltaje es igual a 1 amperio que sería la corriente por la resistencia que es 100 ohmios, todo número que se multiplica por 1 da el mismo número, entonces esto daría 100 voltios. Bueno este ejercicio dice calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie considerando que la fuente es de 90 volts, cuando se refiere a cargas estamos hablando, vamos a poner el lápiz primero, cuando nos referimos a cargas dice acá cargas en serie, entonces esas cargas en serie son estas resistencias que vemos acá que están en serie, entonces ¿por qué están en serie? porque una está atrás otra, entonces esta es de 10 ohmios, de 5 ohmios, 4 ohmios, 8 ohmios y 20 ohmios y acá tendríamos la fuente del circuito que es de 90 voltios, entonces acá 90 voltios igual a voltaje de este circuito o voltaje de la fuente, bueno entonces nos están preguntando la corriente total, entonces ahí tenemos que hallar I y total, total es igual a signo de interrogación porque es lo que tenemos que hallar, entonces para desarrollar este circuito sabemos que ese circuito está en serie, entonces la fórmula para hallar un circuito en serie es primero tenemos que hallar la resistencia y teniendo la resistencia total y el voltaje de la fuente entonces con estos dos valores podemos hallar la corriente total de la siguiente manera, entonces primero vamos a hallar R total, entonces R total es igual a los valores de cada resistencia, o sea R1 más R2 más R3 más R4 más R5, se suman todos estos valores, entonces tendríamos que R total sería igual a R1, R1 son 10 ohmios más R2 5 ohmios más R3 4 ohmios más R4 que serían 8 ohmios y por último más R5 que serían 20 ohmios, entonces hacemos la suma 10 más 5, 15 más 4, 19, 19 más 20, 39, 39 más 8, 47, resistencia total es igual a 47 ohmios, bueno ahora ya tenemos la resistencia total vamos a hallar la I total, entonces como lo que nos están preguntando es esta variable la tachamos acá y nos queda que I total es igual a B sobre R, entonces escribimos I total sería igual a B sobre R, sobre R total en este caso, bueno eso sería igual a 90 voltios sobre 47 ohmios, desarrollamos esta operación y nos da 1.91 amperios, entonces este es el resultado de este circuito, bueno en este circuito dice para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie, entonces primero que todo como hay dos fuentes que están en serie, entonces las fuentes en serie se pueden sumar o restar, vamos a averiguar que tenemos que hacer con estas dos fuentes, si las vamos a sumar o las vamos a restar, para ello tenemos que tener clara cual es la polaridad de cada una de las fuentes, entonces el positivo es el lado, es el lado más largo por decirlo así, de manera horizontal que tiene la fuente, entonces sería este el más largo y este sería el lado más cortico, este sería el negativo, entonces acá vamos a colocarle más y aquí le vamos a colocar menos, eso sería para la fuente de arriba, ahora la fuente de abajo, el más está de esta forma, está igual que el de arriba, entonces acá quedaría el más y aquí que sería el lado más cortico quedaría el menos, entonces que pasa con estas dos fuentes, observemos que se están estrellando el más con el menos, el más con el menos se están juntando, entonces vemos que esta fuente, la fuente llamada B2, se está juntando con la fuente B1 teniendo el más y el menos, acá tenemos el más y acá tenemos el menos, cuando están así, cuando el más se encuentra con el menos, entonces eso quiere decir que tenemos que sumar las dos fuentes, entonces vamos a sumarlas, como la fuente B1 vale 12 y la fuente B2 vale 5, entonces sería 12 más 5, 17, entonces vamos a escribir acá B total es igual a B1 más B2, o sea 12 voltios más 5 voltios es igual a 17 voltios, ese sería el valor de la fuente de voltaje, tenemos que hallar la corriente, entonces la corriente que es la variable hallar, vamos a tacharla acá, nos quedaría que es igual a voltaje sobre resistencia, entonces vamos a escribir la fórmula corriente, igual a voltaje total en este caso sobre resistencia, el voltaje total dio 17 voltios y la resistencia es de 1 kilo ohmio, observen que acá dice 1 kilo ohmio, 1 kilo, recuerden la palabra kilómetro, cuando hablamos de kilómetro nos referimos a 1000, en este caso como estamos hablando de una unidad de resistencia, no de distancia, pues también tiene la K, la K significa 1000, entonces esta resistencia equivaldría a 1000 ohmios, 1 kilo ohmio equivale a 1000 ohmios, pero para hacer el ejercicio más rápido podemos hacer directamente la operación acá, 17 dividido 1 da 17, y de una vez vamos a, en vez de escribir, en vez de hacer la división 17 dividido 1000, dividimos 17 dividido 1, y eso nos da 17, pero en vez de escribir amperios en la respuesta tenemos que escribir miliamperios, entonces de esta forma se desarrolla este ejercicio, si lo hiciéramos de la otra forma, entonces de la forma larga, por decirlo así, entonces escribiéramos 17 voltios dividido 1000 ohmios, y esto nos da, si lo hacemos en la calculadora, 0.017, eso nos darían amperios, pero podemos escribirlo en miliamperios si lo multiplicamos por 1000, entonces al multiplicarlo por 1000, recuerde que se corren 3 espacios de la coma, entonces nos quedaría así, 17,0 miliamperios, que es este resultado que tenemos aquí, bueno, continuamos con el siguiente ejercicio, este ejercicio dice, obtener el valor de la resistencia del circuito para que circule una corriente de 2.5 amperios, si se tienen dos fuentes en serie con su valor respectivo como se muestra en el diagrama, bueno, entonces volvemos a hacer lo mismo, entonces primero colocamos la polaridad de cada fuente, este sería más, menos, y acá sería menos y más, bueno, creo que acá dice 25 voltios, voy a tomarla como 25 voltios, esta sería una fuente, entonces observemos que acá ocurre un caso diferente del ejercicio anterior, acá se están cruzando, se están encontrando el menos con el menos, esto significa que se deben restar las fuentes, entonces vamos a dibujar la fuente equivalente, entonces hacemos una resta, 25 menos 5 daría 20, entonces nos daría una fuente resultante de esta forma, aquí 20 voltios, y aquí iría la resistencia R, acá tendríamos la tierra, y de pronto, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta acá? ¿cuál es mayor de las dos fuentes? entonces como hay una fuente de 25 voltios, esta fuente tiene la parte más larga, la tiene en la parte de arriba, y la parte más cortica en la parte de abajo, por eso es que la fuente resultante la dibujé igual a esta fuente de 25 voltios, porque era la mayor de las dos, entonces esta es la que gana, por decirlo así, entonces nos quedaría un circuito con una fuente de 20 voltios, y con su respectiva resistencia, dicen que acá en este circuito está circulando una corriente de 2.5 amperios, entonces tenemos que hallar, tenemos que hallar el valor de la resistencia, tachamos acá, y escribimos la fórmula, entonces nos queda que resistencia es igual a V sobre I, por lo tanto voltaje, ya tenemos que es 20 voltios, sobre la corriente que serían 2.5 amperios, y eso nos da 8 ohmios, recuerden que la resistencia siempre da en ohmios, generalmente cuando obtenemos un resultado, le colocamos un cuadro alrededor para indicar que este resultado es importante y hay que tenerlo en cuenta, este ejercicio dice calcular la corriente que circula, o sea que tenemos que hallar I, que circula por un circuito serie que tiene una resistencia de carga de 1 ohmio, esta resistencia es de 1 ohmio, y dos fuentes de voltaje directo dispuestas como se observa en el circuito mostrado, entonces volvemos a hacer lo mismo del ejercicio anterior, entonces polarizamos las fuentes de voltaje, este sería el más porque es el lado más largo, el negativo el lado más corto, y lo mismo acá, más y menos, y observen que se están cruzando, se están encontrando el menos con el menos, es decir que como son la misma polaridad se van a restar las fuentes, entonces daría 6 menos 6, entonces la fuente total sería 6 voltios menos 6 voltios, en este caso daría 0 voltios, y como el voltaje es 0, entonces aplicamos la fórmula, entonces tenemos que hallar la corriente, nos quedaría que es voltaje sobre resistencia, I es igual a voltaje sobre resistencia, o sea 0 voltios sobre 1 ohmio, esto daría 0, entonces el resultado es 0 amperios, bueno vamos a hacer este ejercicio, dice encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios, acá tenemos la fuente de 12 voltios, y vamos a buscar la corriente que circula por todo el circuito, o sea vamos a buscar la corriente total, observemos que este es un circuito en paralelo, ¿por qué? porque el circuito en paralelo tiene muchas corrientes, entonces acá podemos decir que esta es la corriente I1, esta sería la corriente I2, I3, I4, entonces hay muchas formas de desarrollar un circuito en paralelo, una de ellas es hallando la resistencia total, y luego con la ley de ohm se va a hallar la corriente total, y otra forma sería hallando las corrientes en cada resistencia, y de esta forma se suman todas y se hallaría la corriente total, entonces vamos a utilizar el primer método que es hallar primero la resistencia total, entonces vamos a decir que resistencia total es igual, entonces la fórmula de la sumatoria de las resistencias en paralelo sería esta, 1 sobre 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre R4, si hubiera más resistencia entonces se sigue aplicando la misma fórmula, de esta manera como lo estoy haciendo acá, entonces ¿a qué sería igual? a 1 sobre 1 sobre 1.5 kilo ohmios, más 1 sobre 10 kilo ohmios, más 1 sobre 4.7 kilo ohmios, más 1 sobre 100 kilo ohmios, bueno ya tenemos esto, entonces vamos a desarrollar empleando la calculadora, ¿cómo se escribe esto en la calculadora? se escribe de la siguiente manera, se escribe 1 dividido, se abre el paréntesis, recomiendo que se utilice una calculadora científica, entonces se abre el paréntesis, luego se escribe 1 dividido, 1.5, más 1 dividido, 10, más 1 dividido, 4.7, más 1 dividido, 100, entonces de esta manera se va a escribir esa fórmula en la calculadora, teniendo en cuenta que la calculadora trabaja de una manera diferente tal vez a como lo haríamos manualmente, entonces escribiéndolo así, equivale a tener esta misma fórmula que vemos arriba, entonces vamos a desarrollar esto a ver cuánto nos da, también se podría desarrollar por partes, entonces podrían hacer estas divisiones primero, cada división y luego sí hacer toda la división entre 1, entonces vamos a hacerlo así, así como lo indiqué acá en la calculadora, en la calculadora científica, bueno voy a hacerlo en Excel en este caso para que se den cuenta cómo es, entonces vamos a abrir Excel, vamos a abrir un libro en blanco, y vamos a escribir acá toda la operación, entonces vamos a escribir igual, si fuera en Excel, entonces vamos copiando toda la operación, igual 1 dividido, en este caso el dividido es este en Excel, 1 dividido y abrimos paréntesis, 1 dividido, 1 dividido 1.5 más 1 dividido 10, 1 dividido 1.5 más 1 dividido 10, más, seguimos, 1 dividido 4.7 más 1 dividido 100, y cerramos paréntesis, entonces le damos enter para obtener el resultado, dice hay un problema, ah el problema es que Excel no recibe el punto, sino la coma, entonces vamos a cambiar eso por coma, pero en una calculadora científica sería por con punto, es con coma y le damos enter, entonces esto haría 1.010, vamos a escribir acá el resultado, 1.010, como todos estos eran valores en kilo ohmios, el resultado también va a dar en kilo ohmios, bueno hay una regla general que se utiliza para los circuitos en paralelo, y es que el resultado de varias resistencias en paralelo, debe ser menor a la menor resistencia en paralelo que haya en el circuito, entonces miremos acá cuál es la menor resistencia en paralelo que hay en este circuito, sería esta, esta sería la menor, el resultado debe ser menor a este valor, observen que esta resistencia tiene 1.5 kilo ohmios, y este valor de resultado nos da menor a 1.5, nos da 1 kilo ohmio, 1.010 kilo ohmios, o sea que el resultado estuvo bien, estuvo bien toda la operación que se acabó de hacer, ahora vamos a hallar la corriente total, que es lo que nos están preguntando, entonces la corriente total sería voltaje sobre resistencia, entonces escribimos I total es igual al voltaje, o sea 12 voltios, vamos a escribir voltaje sobre resistencia total, entonces este valor de acá era la resistencia total, bueno, entonces voltaje sería 12 voltios sobre la resistencia total, que es 1.010, bueno, lo podemos redondear a 1, entonces digamos que 12 dividido 1, esto está en kilo ohmios, 12 dividido 1 pues da 12, entonces daría 12 miliamperios, este sería el resultado del ejercicio, bueno, este ejercicio dice, calcular el voltaje que proporciona la fuente, para que exista una corriente de 6 amperios, que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama, entonces, ¿qué tenemos que hallar? tenemos que hallar la resistencia total, que no la tenemos, pero tenemos los valores de las resistencias, y de esta forma hallando la resistencia total, entonces vamos a hallar el voltaje, que se necesita para que fluyan, 6 amperios de corriente a través de este circuito, entonces vamos a utilizar la misma fórmula del ejercicio pasado, que es la resistencia total, de un circuito en paralelo, entonces es igual a 1 sobre 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, vamos a hacerlo así, entonces vamos a escribirlo acá, de una vez con los valores, entonces es igual a 1 sobre la resistencia total, vamos a utilizar la fórmula del circuito en paralelo, entonces es igual a 1 sobre R1, o sea 1 sobre 1 kilo ohmio, esto es 1.0 kilo ohmios, bueno, entonces vamos a escribir 1 kilo ohmio, más 1 sobre R2, este es R2, R2 es también 1 kilo ohmio, 1 sobre 1 kilo ohmio, más 1 sobre R3, que son 3 kilo ohmios, más 1 sobre R4, también 3 kilo ohmios, más 1 sobre R5, también 3 kilo ohmios, y esto sería igual a, entonces vamos a hacerlo en Excel, como el ejercicio pasado, son 1 sobre 1 y 1 sobre 3, serían 2 de 1 sobre 1 y 3 de 1 sobre 3, entonces vamos a borrar este resultado, vamos a escribir el otro ejercicio, entonces 1 dividido 1, abrimos paréntesis, 1 sobre 1, más 1 sobre 1, más 3 veces 1 sobre 3, 1 sobre 3, más 1 sobre 3, más 1 sobre 3, y el resultado de esto sería igual a, damos Enter, 0.33 o 0.333, nos quedaría así, 0,333 kilo ohmios, miremos a ver cuál es la menor resistencia, de este circuito, el resultado debe ser menor, a la menor resistencia del circuito, la menor resistencia del circuito, es la de 1 kilo ohmio, y efectivamente el resultado, dio menos de 1 kilo ohmio, debe ser 0,333 kilo ohmios, bueno, entonces ya tenemos la resistencia total, ahora nos queda hallar el voltaje total, entonces tachamos acá, de la ley de ohm voltaje, y vamos a utilizar la fórmula, para hallar el voltaje total, entonces voltaje total, sería igual a, I sobre R, y en este caso R, sería R total, I por R total, entonces la corriente del circuito, dice que es 6 amperios, se va a multiplicar, por la resistencia total, que es 0,333 kilo ohmios, ahora desarrollamos este ejercicio, en la calculadora, 6 por punto 333, y eso nos da 1.998, el valor, el valor, observen que el valor, este valor, no puede dar en, no puede dar en voltios, sino daría en kilovoltios, es decir que el resultado, ah bueno, es decir, el resultado, nos daría acá en kilovoltios, porque estamos multiplicando amperios, por kilovolios, entonces nos daría en kilovoltios, y para pasarlo a voltios, entonces daría, daría, mil, no, daría esto, 998, 1998 voltios, que es multiplicar, 1.998, por 1000, 1998, esto equivale, también, equivale, o es muy parecido, una cifra muy cercana, a tener 2000 voltios, este valor, 1998, es muy cercano, a 2000 voltios, y quedaría así el ejercicio, bueno, vamos con el último ejercicio, dice, determinar el voltaje, que provee la fuente, en el siguiente circuito, si existe una corriente, circulando de 60 miliamperios, entonces este circuito, primero vamos a hacer lo mismo, que estamos haciendo, en los anteriores, pero este circuito, tiene algo diferente, y es que es un circuito mixto, porque tiene resistencia en paralelo, y resistencia en serie, entonces tiene una mezcla, de los dos tipos de circuitos, y se deben emplear ambas fórmulas, la de resistencia en serie, y resistencia en paralelo, para poder hallar la R total, que es lo primero, que tenemos que hallar, y luego hallaríamos, el voltaje de la fuente, a partir de los valores, que nos dan acá, de corriente, y el valor que vamos a obtener, de resistencia total, entonces, primero vamos a hallar, este paralelo, que tenemos aquí, vamos a hallar este paralelo, observemos, que son dos resistencias, que están en paralelo, entonces vamos a emplear, otra fórmula, para resistencia en paralelo, porque hay dos nomás, podemos emplear esta fórmula, entonces vamos a escribir, a esta resistencia, la vamos a llamar, RP1, y sería igual, vamos a emplear esta fórmula, R, en este caso, como es R6, dije R7, entonces vamos a escribir, R6 por R7, sobre R6, más R7, que es lo mismo, de la multiplicación, sobre la suma, esto se hace solamente, para resistencia en paralelo, cuando hay dos, RP1, sería igual, a, 82, 82 ohmios, por 150, miremos a ver, que dice acá, por 150 ohmios, esto es tan ohmios, no es tan kilohmios, entonces sería, 82 ohmios, por 150 ohmios, sobre 82, más 150, bueno, ahí me faltó escribir los ohmios, pero ya se entiende, que todo está en ohmios, RP1, sería igual, vamos a utilizar la calculadora, o vamos a hacerlo en Excel mejor, entonces vamos a escribir acá, igual, a 82, por 150, sobre, y abrimos paréntesis, 82, más 150, y cerramos paréntesis, y entre, eso nos da 53 ohmios, entonces vamos a escribir acá, 53 ohmios, voy a corregir ese 3, que quedó como raro, 53 ohmios, ahí quedó un poquito mejor, ahora ya hallamos, el paralelo 1, vamos a hallar el paralelo 2, entonces, el paralelo 2, sería este que tenemos acá, con R9 y R10, vamos a emplear esta misma fórmula, también, la multiplicación sobre la suma, entonces lo vamos a hacer aquí, entonces, el paralelo 2, sería igual a, R9, multiplicado por R10, sobre R9, más R10, entonces sería 51 ohmios, multiplicado por 130 ohmios, sobre 51 ohmios, más 130 ohmios, también vamos a utilizar Excel, para desarrollarlo, igual, 51, por 130, sobre, abrimos paréntesis, 51, más 130, y cerramos paréntesis, esto nos da, 36.62, vamos a redondearlo, a 36.63 ohmios, bueno, ya hallamos los dos paralelos, observemos que se están cumpliendo, las condiciones, cuando desarrollamos, un circuito en paralelo, vamos a mirar el primero, que es este, cuando desarrollamos un circuito en paralelo, el resultado debe ser, menor a la menor resistencia, entonces, en este caso, la menor resistencia, es la de 82 ohmios, y el resultado nos dio, 53 ohmios, o sea que está bien el ejercicio, y en este caso, la resistencia menor, es la de 51 ohmios, y el resultado nos dio, 36.63 ohmios, o sea que está bien también, ese ejercicio, entonces vamos a dibujar nuevamente, el circuito, con los nuevos valores que obtuvimos, entonces nos quedaría así, voy a dibujarlo, en la parte de abajo, entonces, tenemos acá la fuente de voltaje, que es el valor que tenemos que hallar, acá tendríamos una resistencia, esta resistencia vale, observemos acá, dice un kilo ohmio, y esta resistencia está marcada, como R1, vamos a escribirle acá R1, ahora seguimos dibujando el circuito, acá viene una resistencia, que sería esta que tenemos acá, de, ahí dice un kilo ohmio, ah no, dice tres kilo ohmios, entonces, tres kilo ohmios, esta resistencia de tres kilo ohmios, es R2, voy a escribirle el R2 aquí abajo, luego viene acá, luego viene acá, la resistencia R3, que es de 8.2 ohmios, la dibujamos aquí, y luego viene R5, que es de 160 ohmios, listo, y luego vendría, el circuito, llamado, R resistencia en paralelo 2, que sería este, estaría por este lado, entonces, esto se simplifica, acá habían dos resistencias, las podemos ver, se va a simplificar, solamente a una resistencia, entonces, quedaría así el circuito, quedaría con este valor, 36.63 ohmios, entonces, este sería, resistencia en paralelo 2, 36.63 ohmios, y luego, por este lado, por la parte de arriba, observemos, viene R4, 18 ohmios, no sé si dice 16 o 18, parece más un 8, 18 ohmios, entonces, vendría acá, voy a revisar bien, a ver, porque parece como un 6, entonces, voy a mirar bien el circuito, a ver, qué es lo que dice ahí, no, vamos a dejarlo como 18, bueno, entonces, ese sería R4, vamos a escribirle acá R4, y luego vendría R5, que es de 75 ohmios, y luego vendría RP1, que es igual, ya lo tenemos, a 53 ohmios, que sería este, que tenemos acá, marcado como 1, bueno, ya tenemos el circuito de esta forma, vamos a seguirlo desarrollando, entonces, observemos que acá, por este lado, tenemos tres resistencias, acá, R4, R5, y RP1, las tenemos en serie, entonces, vamos a sumarlas, 18, más 75, más 53, vamos a ver, utilicemos Excel, igual, 18, más 75, más 53, eso me da 146, entonces, vamos a escribirle, a esto se va a llamar, RS1, RS1, es igual a 18, más 75, más 53 ohmios, y eso, eso es igual a 146, 146 ohmios, entonces, el circuito, quedaría de la siguiente manera, esto sería, RS1, vamos a utilizar otro color, para que quede claro, entonces, vamos a dibujar acá, el nuevo circuito, entonces, quedaría, quedaría así, quedaría acá, la fuente, luego, por este lado, quedaría R1, R1, de un kilo ohmio, luego, vendría acá, R2, tres kilo ohmios, luego, vendría aquí, R3, 8.2 kilo ohmios, y R5, 160 ohmios, y luego, vendría, la resistencia en paralelo 2, que es 36.63 ohmios, esta sería, la resistencia en paralelo 2, y por acá, quedaría, una sola resistencia, llamada, RS1, RS1, que es 146 ohmios, bueno, este sería el circuito equivalente, ahora vamos a hallar, este serie, que podemos ver aquí, entonces, le vamos a llamar, RS2, que sería, 82, más 160, eso da 242, entonces vamos a escribir acá, RS2, es igual a, R3, más, R5, es igual, a 8,2, kilo ohmios, ah, esto no es kilo ohmios, sino ohmios, esto no es un kilo ohmios, vamos a corregir acá, entonces, 8.2, cambiémosle acá, 8.2 ohmios, más, R5, que es 160 ohmios, bueno, entonces, esto da, RS2, RS2 da, 168,2 ohmios, bueno, ya tenemos RS2, vamos a volver a dibujar el circuito, entonces nos quedaría así, nos quedaría, R1, 1K, acá dice 3K, R2, acá tenemos, RS2, RS2, 168,2 ohmios, y acá tenemos, RS1, 146 ohmios, y aquí tenemos, el paralelo 2, 36.63 ohmios, entonces acá tenemos un paralelo entre dos, entre estas dos resistencias, RS2 y RS1, entonces vamos a hallar el paralelo, entonces vamos a escribir esto, vamos a escribir, RS2 paralelo, este es el símbolo de paralelo, con RS1, y eso sería igual a la multiplicación, sobre la suma, entonces daría, RS2, por RS1, sobre, RS2, más, RS1, entonces eso daría, 168.2, y 146, entonces vamos a, a desarrollarlo, igual, 168.2, y 146, entonces la multiplicación, sobre la suma, y eso daría, 78.15, entonces el circuito, me quedaría así, quedaría solamente esta parte, esta parte, acá me faltó dibujar la fuente, voy a dibujarla, acá puedo dibujar la fuente, que es el valor que tenemos que hallar, entonces vamos acá, 78.15 ohmios, entonces, vamos a hacerlo en la siguiente hoja, bueno, vamos a andar rápido, entonces lo vamos a hacer así, esperamos un momentico, a que pegue, y el valor que vamos a pegar, es 78.15, entonces acá quedaría, una resistencia de, 78.15 ohmios, entonces vamos a, acá tenemos un circuito en serie, vamos a sumar esas tres, esas cuatro resistencias, R1 más R2, más, a esta la vamos a llamar, RSRP3, o sea, resistencia en paralelo 3, entonces vamos a sumar todo eso, entonces, R total, es igual a, R1 más, R2 más, RP3, más, R resistencia en paralelo 2, entonces, R total, sería igual a, 1K, 1K, más, 3K, más, 78.15, más, 36.63 ohmios, entonces vamos a hacer la suma, 1 más 3, da 4, 4K, o 4000, 4000, más 78.15, más 36.63, es igual, 4000, más 78.15, más, 36.63, eso da, 4114.7, 4115, vamos a colocarle, RT, es igual a, 4115 ohmios, ahora vamos a hallar el voltaje total, nos dice el ejercicio que, existe una corriente de 60 miliamperios, entonces, vamos a escribir acá, utilizando la ley de Ohm, tendríamos que hallar, el voltaje, entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia, entonces, I por R, total, entonces, ya habíamos dicho que la corriente es de, 60 miliamperios, entonces nos quedaría, 60 miliamperios, multiplicado por, por 4.115, bueno, esto es más fácil, esto es más fácil, pasando a la kilo ohmios, en vez de, en vez de escribir 4.115, va a escribir 4.115 kilo ohmios, para pasar de ohmios a kilo ohmios, hay que dividir por mil, entonces nos quedaría 4.115, entonces, hacemos esta operación, 60 por 4.1, vamos a hacerla acá, en Excel, 60 por 4.115, y eso nos da, 247 aproximadamente, B es igual, a 247 volts, este es el resultado final, del ejercicio, es un poco largo, pero, se puede, se puede dar cuenta, de que tiene, resistencias en serie, resistencias en paralelo, y pues hay que saber, manejar la ley de Ohm, y las fórmulas, serie paralelo, y la fórmula de, para convertir de, para convertir de, miliamperios a amperios, o para convertir de kilo ohmios a ohmios, y las fórmulas a amperios,